Vamos a seguir nosotros con más información, algo de lo que contábamos y tiene que ver justamente con todas las actividades que se vienen realizando en vacaciones de invierno y en la ciudad de Funes. Hay un cronograma amplio para poder disfrutar, uno de ellos tiene que ver con el cine, esta propuesta que se lleva en los distintos municipios y comunas y que viene teniendo la verdad un éxito extraordinario. En este caso, en la ciudad de Funes, el pasado viernes, actividad en donde se llevó adelante en el auditorio municipal la proyección de una película que no solamente los chicos, sino los grandes también disfrutaron. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.